El Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación para tratar, entre otros temas, la ley sobre trata de personas. Renunció el ministro de Seguridad de Tucumán, luego de haber sido duramente cuestionado por Susana Trimarco por no combatir la prostitución y el narcotráfico en su provincia. La mamá de Marita Verón repudió los hechos de violencia en la capital federal y afirmó que el pueblo sacará a los jueces que absolvieron a los acusados de secuestrar a su hija. El gobierno reiteró que mañana pagará 3.500 millones de dólares del cupón del bono ajustado por crecimiento del PBI, producto de la reestructuración de la deuda. El Senado bonaerense aprobó por unanimidad la reforma de la ley que habilita a votar a los jóvenes a partir de los 16 años. La Organización Panamericana de la Salud destacó el liderazgo de Argentina en materia de acceso a la salud y dijo que el papel jugado por nuestro país en la región ha sido muy importante. Se presentó oficialmente la 34ª edición del Rally Dakar que comenzará el 5 de enero próximo en Perú, recorrerá parte de la Argentina y concluirá el 20 de enero en Chile.